El servidito santo Gloria a Dios para siempre Gloria a Dios Bendito Jesús para siempre Aleluya Cántalo mi hermana solista Mierda gracias al que me fortaleció Gracias Jesús, mi otor y mi espíritu A Cristo Jesús, nuestro Señor salvador Gracias Señor, gracias Señor Porque me tuvo por fiel y firme Aleluya Poniendo el ministerio Gracias Señor, por ser Dios grande y poderoso Gracias al que me fortaleció Y adoro Jesús Y adoro el Espíritu Santo A Cristo Jesús, nuestro Señor salvador Señor Jesús, bendiza la vida a mi hermana sola Porque me tuvo por fiel y firme Estela María Señor, bendiza Poniendo en el ministerio Ayúdalo más Señor Aleluya Para alabar tu nombre Jesús Hermana solista Esfuérzate con el Señor Aleluya No importa las cosas que pruebas Jehová estará a tu lado en cada momento Aleluya El Señor está aquí El Señor está aquí Mil gracias Al que me fortaleció La palabra de Dios dice Gracias Señor A Cristo Jesús, nuestro Señor salvador La voluntad de mi Padre que estás en el cielo Porque me tuvo por fiel y firme Gracias Poniendo en el ministerio Gracias 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 Al que me fortaleció A Cristo Jesús, nuestro Señor salvador Porque me tuvo por fiel y firme Poniendo en el ministerio Poniendo en el ministerio Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Aleluya Bendito Dios Dios bendiga la compasión Vida nueva Sigamos adelante De la cóbula de Dios Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Jesús Amor 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 Gracias.